Música Picante pero edificante del show El show mas picante pero edificante del planeta Con nosotros por primera vez En este show En esta dimensión En estos niveles El profeta J.F.R.D Jajajaja Señores ¿Por qué tú no vienes por aquí? Tú vives ahí mismo a 5 minutos No lo digas duro negro No porque la gente de San Diego vivo yo soy un misterio Oculto No lo que pasa es que estábamos mirando El programa Show picante Pero edificante Con todos los invitados que tú tenías Y esta linda plataforma Tenemos cuestiones por aquí Y la cosa está muy linda Entonces yo quise esperar el tiempo Para cerrar como María O sea Usted no quiso venir con Tano en batalla Usted quiso venir con Tano en batalla Tengo una gorra para atrás Busca el video del suicidio que tengo ahí Yo tengo un video del suicidio Yo te vine con guerra Con calor Ese día hasta no me dejaron hablar ¿No te acuerdas que ese día Eso era y habla y habla y habla y habla Uy porque para hablar búsquenlo Señores con nosotros Jeffrey Jeffrey La gente dice que tú eres profeta O tú eres profeta de verdad O Dios te llamó como profeta Esto tiene como que recogerle un chimpacá Porque te va a abrir y castigo Yo te levanto esto Así te hago así Ajá Y si como que nada es nada No negro Tú sabes que esto de uno llamarse Lo que uno no es Es fuerte Pero yo me considero un siervo de Dios Que hace muchas cosas en el reino ¿Me entiendes? Sí Ahora la señal de profeta O lo profético Me ha seguido durante muchos años Y he visto la mano de Dios impresionantemente Sí Con el ministerio profético Pero nosotros hacemos muchas cosas para Dios Todo lo que sea para edificación de la iglesia Estamos ahí Jeffrey Tú tienes desde niños en la iglesia En estos ministerios de la iglesia ¿A qué edad tú te entregaste al Señor? A los 12 años A los 12 años Una adolescente Ahora mismo tú tienes que edad 25 años de edad y vivo de Cristo O sea que tú básicamente has sido joven cristiano Toda tu vida hasta este momento Hasta este momento tenemos la mitad de nuestra vida Jeffrey Yo como la mitad de nuestra vida Porque tengo 25 Prácticamente la mitad de nuestra vida Bueno sí 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 Jeffrey Una pregunta Jeffrey Yo tengo que conocer ¿De qué tiempo? ¿Cuatro años? Más o menos Para que parecen 10 Pero Nunca te he visto en batallas de dinero Jeffrey Tú siempre estás Nunca eres rico Pero siempre hay salami Y queso en tu nevera Jeffrey Siempre te he visto bien Cuatro años Cuando tú me conociste Yo tenía el carrito del 94 No Cuando yo te conocí No Cuando yo te conocí Tú no tenías carro Tú me dijiste que tú tenías carro Y yo te vi Y yo dije No, él no tiene carro ¿No lo creíste? No lo creí Pero tenía un iPhone Tenía un reloj dorado Que tuvieron en Colombia Siempre hay reloj Siempre hay reloj Y Mario Me sembraron Yo le vi la cara a Jeffrey Y yo dije Este varón tiene que tener Como 35 años Cuando le pregunto la edad Tenía 22, 21 ¿Cuánto era que tú tenías? Hace cuatro años 21, 21 Sí, 21 años Yo te dije Que te iba a brincar Yo te dije Amárralo aquí Mira A esa Pero bueno Que te hemos hecho bueno Editando Entonces Yo le dije Jeffrey Jeffrey Tú tienes como 35 años Me dice que tenía un carro Que ha bajado De Estados Unidos Yo no le creí Yo pensé que era mentira Y todo lo que me dijo Era verdad Y lo peor mío Que yo te digo Lo que en realidad Nunca te lo digo Yo te digo Cosas Lo que tú quieres oír Pues te digo la cosa Ahí más o menos Entonces para mí Jeffrey En el tiempo que tengo Conociéndote Tú eres un referente Positivo Para hablar de finanzas A nivel de jóvenes ¿Me entiendes? Porque yo he visto Que tú te has manejado Bien financieramente Recuerdo que La primera vez que salimos A un coro A hacer coro A compartir A disfrutar la vida De una vez Nos pusimos de acuerdo Yo creo que Esa ha sido la base De esta amistad De una vez Dijimos 50 y 50 Me encantó Salí contigo Y compartí contigo Fue lindo Porque tú Dices yo pongo la mitad Porque tú tienes Él no te tiene Porque te dice Te pongo la mitad Entonces de ahí para adelante Fue que comenzamos Ese amigo Y nunca habíamos batalla Con él Vivimos juntos Un tiempo aquí En mi casa Replicamos a la gente Vivimos juntos Vivimos juntos Nos mudamos Decidimos saber Quiero un botellón de agua Traerlo al 101 Exacto 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 Entonces Bendito Bendito Dios Queríamos saber Que era eso Me comprende Entonces lo quisimos Aprovechar Y vivimos juntos Un tiempo Y nunca hubo guerra No hubo batalla Esto era moche en moche Internet cuanto Tanto Y Jeffrey te paga por adelantado Tengo un problema con un deber Entonces La pregunta es Jeffrey Que queremos saber De tu boca Y de tu parte Es la siguiente La pregunta es Jeffrey ¿Cuáles son las cosas Que un joven cristiano Y más un joven de ministerio Evangelista Como tú Que se dedica a la obra Desde los 12 años ¿Cuáles son los movimientos? ¿Cuáles son los trucos Que uno tiene que tener financieramente Para que a uno le vaya bien? Porque No sé si tú sabías Jeffrey Pero La parte económica Influye mucho En el amor Las relaciones amorosas La sielva Yo estoy de acuerdo Los picapollos Háblame de eso Jeffrey Mira primero Yo creo que Esto es un llamado de Dios Para tú ser sostenido por Dios Tienes que tener un llamado Así es E incluso En esta pandemia En esta situación de pandemia Que estamos viviendo en el mundo Este encierro total Dios está sosteniendo a su gente Esto es real Sí, sí O sea Yo puedo identificar Que Dios está sosteniendo a su gente La gente que Dios llamó Pero hay una parábola De los talentos Que habla de que Jesús entregó uno Entregó dos Entregó cinco Sí Talentos Y para decirlo rápido Eso según sus capacidades Pero también la Biblia Si la Biblia no hubiese estado Interesado en la finanza En la administración De lo que Dios le entrega al hombre No hubiese la Biblia Hecho en fase de eso Y nos lleva a salvación A sanidad A liberación Y al cielo Sin embargo La Biblia sí dice Que aquí en la tierra Debemos de ser sabios Con lo que Dios nos da Dice Proverbio Que nosotros debemos de ser Como la hormiga Oh perezoso Mira la hormiga Y sea sabio como ella Porque la hormiga En los tiempos Donde hay calor ¿No? El verano Sale Busca suficiente comida Recoge suficiente comida Y la lleva a casa Por cuando venga El invierno El frío La guardan en los escombros Se preparan Aquí en la iglesia Lo que yo necesito Es que puedan entender A través de este video Que los jóvenes Mayormente piensan Que lo que Dios A ellos le entrega O le ha dado Y le ha entregado Le ha depositado Ellos lo disfrutan hoy Como que mañana No vendrá un problema ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por ejemplo Hay jóvenes que reciben Una bendición de parte de Dios Vamos a decir Un evangelista Un evangelista Va y predica en una iglesia Y le dan una ofrenda Yo veo que lo primero que hacen Es que se lo comen de comida O invitan Se ponen a invitar Para los restaurantes Para los cines Para los helados A comprarse chaquetas Y ropitas en Sara Y en eso gastar los cuartos Mi hermano Yo no me acuerdo Cuando yo fui a Sara Y gasté 15 mil pesos No, yo Tú no te acuerdas Porque tú nunca lo has hecho Y yo tampoco Por eso te digo ¿Por qué yo no lo he hecho? Por ejemplo Tú y yo tenemos Dos camisetas Que me costan un dinero Sí Pero no dimos Ni uno Porque cuando tú tienes la gracia Dios te regale Esto es regalado Sí, Dios te regalado Eso, eso, eso Eso es regalado De los United Entonces Entonces cuando tú no te esfuerzas Por aparentar Y eso no está en tu corazón Dios te da las cosas Sí Cuando tú no amas Lo que Cuando tú dejas de amar Lo que Dios no ama Lo que Dios no quiere que tú ames Lo que tú no amas viene Exacto El día que tú dejas de perseguir un carro El carro llega Eso El día que dejas de perseguir Finanzas Finanzas llegan El problema es cuando la gente Quiere aparentar lo que no tiene La mayoría de jóvenes Quieren vivir una apariencia Y como que ellos son cantantes De Dembock No, no Esto no es una apariencia El cristianismo ni siquiera Es mostrar algo Es mejor Que Dios te bendiga en silencio Y tú puedas ser de canal de bendición Para otros Pero aquí vive mucho La gente de apariencia La falacia No puede un joven Hermano En condiciones precarias Difíciles No quiero decirlo ¿Me entiendes? Tiene que hablar Con tu picante Comprarse Un iPhone 11 Brother Si tú andas a pie Si tú andas a pie ¿Qué tú haces comprando iPhone? Pero Félix Quizás Eres un loco Eres un loco Eres un loco Eres un loco ¿Con qué tú te echas rico? Con un iPhone 7 Yo tengo un iPhone 7 Ese es mi teléfono Trabajando Porque está en batalla Porque está en batalla Y yo van el nombre Sutoquia a alguien Que te siembre el iPhone 11 En este video Dios mío Entonces Recíbelo Tranquilo Tranquilo Que es una llamada Hay que cambiarte de celular Porque tú trabajas Pero oye esto Félix Tú le preguntas Tú vas a su habitación Y no tienen un buen aire No tienen una buena cama Donde descansar No es que yo estoy en contra De lo último Porque yo tengo un iPhone Y no el 11 Y no es que lo compré Exactamente Entonces No es que lo compré La realidad No es que lo compré Pero Jafri Salió el 11 Calé atrás del 11 No Él llegará cuando Jehová lo traiga Yo no persigo cosas Que son pasivos Y nuestro amigo Robert Kiyosaki Y Donald Trump En el toque de mida Que hablan Un libro poderoso Y recomendado también El negocio del siglo XXI Que se lo recomendó usted Y lo leí en dos semanas Y fue impresionante Leer ese libro Nos ayudan Jafri pero eso no es bíblico Viejo Si tú no te educas Financieramente Si tú no lees Lo verdugo Lo duro Lo fuerte No te podrá No podrá ser efectivo Pero tú no puedes Vivir una apariencia afuera Y en tu casa No tener una buena cama Para descansar Y yo creo Eso es una pena Que estos jóvenes Tú consigues una bendición Y te vas y te compras Dos sacos Sara Dos trajes Sara Para que la gente diga Que tú estás bien No viejo Y no es que uno no lo haga Pero en tus ingresos Tú no puedes gastar más De lo que tú recibes Así es Yo soy experto Analizando riesgos Situaciones Por eso yo guardo Para el día malo Así es Cuando se metió la pandemia Dice Señor Mira esto no agarro Fuera de base Pero con esto Podemos comer mensual Sin embargo Dios ha ido sosteniendo No es que uno sea tacaño ¿Me entiende? Agarrado No sé como lo dicen En otro país Pero uno es buen administrador Y Dios deposita gloria En gente que tenga La capacidad de administrar Esa gloria Porque gloria Es riqueza En una interpretación hebraica Es riqueza Es espléndido Es grande Gloria es algo Fama ¿Me entiende? En una interpretación bíblica Entonces Dios no te deposita A ti No puede depositarte Finanzas Cuando tú Feli No lo va a echar a perder Yo quiero Que alguien entienda Que Dios En retrasados mentales No deposita nada ¡Wow! Dios mío Entonces Jeffrey Podemos decir Que el primer error Que los jóvenes cometen Es tratar de aparentar Un estatus económico Y social Que ellos no tienen Con respecto a la finanza ¿Sabe que eso pasa mucho En el enamoramiento Entre los jóvenes? Jeffrey Mira Mira Yo iba a llorar En estos días Sí Mientras hacía ejercicio Me vi una La cuestión que está subiendo El hermano Santiago Matías Ah sí De la novela Ah la novela La novela Que el muchachito Coyó 20 mil pesos prestados Sí Sabemos que es una producción Armada Sí es una producción Pero es una realidad ¿Qué pasa? Pasa 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 mucho O sea Cuando yo me acuerdo Cuando yo vine De mi primer viaje De Estados Unidos Yo gasté mucho En un restaurante Se llama Lincoln Road No, no, no Tranquilo No me suene lo de Mac Que yo estoy en batalla Con la otra Pero, pero, pero El único restaurante Que yo conozco Es Buffalo Bell Que el compadre Que nos comió Una cosita ¿Te gustó? Esta hamburguesa Es tremenda Es de Dios Dios bendiga hermano Sí, es de Dios Entonces Hermano Félix Este Cuando yo vine De Estados Unidos Que yo sentí Lo que es un restaurante De la ciudad Yo le cogí el gustico Y digo Wow, santo Y me acuerdo Que yo era un amigo Me decía Vamos a almorzar allá Como que nena Digo Pero cuando esa cuenta Hizo así Dios me jaló Y me dijo Baca Yo nunca te entrego todo Para que tú lo malgaste Así Date un gusto Administra tu finanza Hazlo Disfruta tu vida Ve a la playa Pero si puede ¿Me entiendes? Pero piensa jóvenes Piensen en casa Viejo Piensen en casa Luego piensa en vehículo Pero piensa en casa primero Luego que tenga tu casa Quizás puede alguien decir Ah piensa en negocio primero Sí, pero si el negocio Asegúrate con tu casa Que el que tiene la casa La comida le aparece Hasta regalar Así es Ok Riqueza llama riqueza Dinero llama dinero Miseria llama miseria Cuando tú estás bendecido Eso te llama más gente bendecida Por eso que a los ricos Le regalan fácil Jeffrey Jeffrey Todos sabemos que en el mundo En la vida del mundo Los vicios Son la principal causa Por la cual la gente Cae en bancarrota Nosotros conocemos Deportitas Que ganaron millones de dólares Como Alan Iverson Como Alan Iverson Un montón de peloteros Están en quiebra Y ahora mismo están en quiebra Y en batalla El mejor bolseador Mike Tyson Mike Tyson cayó en quiebra Pero su figura obviamente Lo ha ayudado mucho A levantarse Y básicamente Mike Tyson Que confesó Que tenía vicios Por la cocaína Muchos vicios Por el alcohol Y nosotros sabemos Que los vicios Son una de las razones Por las cuales Se generan muchas pérdidas Yo creo que hay vicios también Dentro de los jóvenes cristianos Que pueden generar Cierta Cierta batalla Esto es un vicio La tecnología El 15 de septiembre La Apple va a lanzar Ni el coronavirus Para esa gente de la manzanita Ellos van a lanzar el 15 Sus nuevos Celulares Sus nuevos El reloj Todo El 15 Hay una fila Impresionante Como que no hay nada Como que no hay coronavirus Como que no hay nada Pero solamente Hay gente ya vendiendo Para comprar el 15 No está mal Feli Pero yo creo que hay que darle prioridad Lo que hay que darle prioridad Si tú te quieres casar viejo Si tú te quieres casar No deja de gastar tanto dinero O sea Deja de estar Malgastando Lo poco que Dios te da Yo no soy El que más he visto dinero Yo he visto la mano de Dios A mi favor Y ustedes lo saben Su mano me ha ayudado Pero yo he sido buen administrador Y por eso Yo tengo una cama Donde descansar Y por eso Yo tengo un hogar Donde mi esposa Mi futura esposa Llamada Sara Díaz De paso la salud Así que dígale Que está a su lado Pensé que ese era el mío No no Ya no Sara no se ha muerto Ni se va a morir Hay gente diciendo Ese es el mío Un hombre así Yo quiero No ya yo estoy agarrado Ya a mí me echaron mano Entonces negro Yo tengo un hogar Donde voy a recibir a mi esposa A mi futura Un hogar bien Tiene su bien Tiene una nevera Tiene una lavadora Que no tiene que tender ropa ¿Cómo lo hice? Yo prefiero No tener el último celular Y tener una buena secadora En mi casa Sí Tiene una buena plancha Tiene una buena TV Donde pueda Un buen aire ¿Me entiendes? O sea Eso es lo que yo Y yo trabajé para eso Hermano Yo me esforcé para eso Yo te estoy hablando Porque yo tengo legalidad Para decir esto O sea Te estoy diciendo Alguien que tiene legalidad Claro No muestro Yo no muestro nada de eso Pero Dios ha sido bueno conmigo O sea Dios me ha sostenido Su gracia me ha sostenido Bendigo a Dios Por la gente que Dios ha utilizado Para que sea Un facilitador de esa bendición Pero jóvenes cristianos El aparataje La apariencia Y el mostrar algo Que tú no tienes Córtalo Si quieres ser feliz Jeffrey Otro error Muy común Que cometemos los jóvenes Es que nosotros creemos Que tenemos Mucho tiempo en la vida Para resolver problemas ¿Verdad? Y creemos que todo lo podemos hacer Y nos endeudamos temprano Mi hermano Yo mismo Tú sabes que el falso Es parte de mi testimonio Tu testimonio es lindo Si Yo caí en deuda muy temprano En deuda muy fuerte Yo te felicito Como tú te has administrado Félix Si pero aprendí Aprendí la mala Aprendí la mala Cuando yo te conocí ¿Ya tú lo has dicho el testimonio? No No creo No creo que lo haya dicho Tú estabas endeudado con 23 años Con 23 años Yo me asusté Y no era un dinero Eran 100 mil pesos En ese tiempo eran como 2 mil y pico de dólares Pero el viejo Era más de 100 mil Entonces tú dices ¿Y qué fue que le hizo? Yo conozco también un amigo mío Yo conozco un amigo mío Yo conozco un amigo mío Félix Endeudado viejo Y cuando tú miras su vida Tú dices ¿En qué fue que invertiste la deuda? No No tiene nada Entonces Yo lo agarro Y vengo en el poder del espíritu Lo unjo Y mi aceite Peleó con él Porque el aceite peleó Y pelé y lloramos Se está reorganizando hermano Gloria a Dios Y yo lo felicito Bendecido Tiene una buena cama donde descansa Un buen abanico Dorme bien ¿Me entiende viejo? Ya tiene cama y abanico Bien Bien Y saldando su Y saldando su De un caballo Porque un todo trabajando Trabaja mucho Pero era un loco negro Ese amigo mío se endeudó Por una novia Que vino a visitarla Si Que a tú no cuentas un anillo Y pregúntame ¿Dónde está el anillo? El anillo El del está empeñado Y el de ella nunca se supo Quien lo tiene Ah porque el del está empeñado No que no Ya quebró Esa compraventa Porque hasta tuvieron que venderlo ¿Me entiendes? Entonces Cuando tú miras El por qué tú te endeudas Hermano Si tú te endeudas Por cosas que verdaderamente Valen la pena Y que tú sabes Porque tú no te puedes endeudar Porque yo te voy a decir algo Yo le estoy construyendo la casa A mi mamá Yo cogí un préstamo De seiscientos mil pesos Y yo pago todos los meses Ese préstamo Pero yo sé De dónde va a salir Ese préstamo ¿Me entiendes? Yo me endeudé Por la casa de mi mamá Sí, claro, claro Pero todos los meses Está en el banco Ese depósito Claro, porque uno no es rico Uno tiene que hacerlo así Pero con propósito Yo me endeudé Para algo que se llama Blu Arena Varilla Que todos los días sube Jeffrey Hay otros Dos errores Que yo creo que Los jóvenes cristianos Cometemos mucho Y tú acabas de mencionar Uno que va por ahí Por la línea Y es que Nosotros tendemos a entender Que como muchas veces Nuestros padres Nos sostienen Económicamente No No nos acostumbramos A honrar a nuestros padres Que es un principio De vida Y de riqueza Háblanos sobre eso Jeff Mira Feli Yo creo Que el que No honre a papá y mamá Está feito Yo honro mucho Algo que tú haces Que lo haces siempre Tú los domingos Vas de tu familia Siempre Lo está diciendo él Vas de su familia Siempre con su mamá Incluso Feli No se mata Porque su mamá No lo quiere Que se mate Hay cosas que Feli No hace porque su mamá Lo mira Y yo Cada vez que Feli Me cuenta Un proyecto Que yo no quiero Que lo haga Yo llamo a Teresa Yo tengo el número De Teresa Para que tú Al respeto Que le tienes No miedo Respeto Entonces que pasa aquí Los jóvenes cristianos Porque su papá Los detienen No honran a su papá Y honrar a papá y mamá No es finanza nada más Porque quizás tú no tengas Pero señores La Biblia dice Que tus días serán alargados Si tú honras a tus padres La única forma De que ese principio Se cumpla Para tú reclamarle a Dios Que yo en el hecho De estos días Me iba a morir Con el COVID-19 Y la primera primicia Para tu canal Porque lo iba Lo voy a testificar El mío bien Me dio una situación fuerte Yo con la fiebre en alta Difícil Digo señor Ven acá Yo estoy construyendo Una casa Y mamá No me puedo morir Tu Biblia dice Que mis días serán alargados O sea yo no me puedo Y dirá el diablo Que salga rápido Y que si hay un lío aquí Que se resuelva Porque yo estoy honrando En la tierra Y Jafri Tú quieres vivir más claro Quiero ver a mis hijos Ese es mi anhelo Y no quiere ir al cielo también Pero que en el cielo No vamos a vivir Es un paseíto Para que vea la calle de oro Y el mar como el cristal Pero es para abajo Que vamos de nuevo Para eso hay una tierra nueva Y un cielo nuevo Y eso lo hablamos En otro tema Entonces yo sé Que tenemos que ir A esa morada Que el padre nos prepara Pero hay gente que Porque hay una morada Ya vive en una miseria Aquí en una crisis Hay jóvenes que dejaron De estudiar Porque Cristo venía Que dejaron de prepararse Señores Si usted quiere esposa El que esposa quiere Casa quiere Exacto Entonces Hay que organizar eso Pero para eso Hay que honrar también A papá y mamá El hecho de yo Honrar a mi mamá Y a mi papá Ahora A mi mamá Que le estoy haciendo la casa A mi papá yo lo honro De otra manera Obviamente No viven juntos Cuando yo era pequeño Se dejaron Se divorciaron Y uno no tiene fuerza Para lo que es lo que uno anhela Pero no puede Pero Dios seguirá supliendo Yo lo quise hacer Porque yo entendí Que me voy a casar Y cuando me case Ya mi primera prioridad Es mi esposa Es su esposa Exactamente Ok No es tu mamá Tú no te casas Para que tu mamá No, no Respeta a tu mamá Pero es tu esposa Tiene que sostener ese hogar Tú eres un padre Y un padre es un sostén Que sostiene Exacto ¿Me entiendes? Un hogar que cuida Que vela por ese hogar Que protege a esa mujer Que pelea por ella Exacto Porque Sara va a tener Un hombre de Dios Pero un hombre también Un hombre Yo mato por ella ¿Me entiendes? Porque un hombre Claro Porque te tiene que sentir protegida Sí Tú le puedes silbar a mi esposa Cuando yo ande con ella Sí Y no va a pasar nada Pero no la toque Que yo te uno de dos maneras ¿Tú me entiendes? Ahí hay que sentirme a mí Pero esa es la realidad Viejo Porque tú eres un sostén Ahora bien Yo honro a mi mamá La pongo en una casa Le puse un salón Porque tú no le puedes dar el pez Le puse el pez Y le enseñé a pescar Para que ella se sostenga Pague su luz Pague su internet Pague sus cosas Y viva Y yo con mi esposa Si los jóvenes no piensan así Van a tener una situación difícil Porque entonces cuando te cases No podrás ayudar a tu padre Es así Jeffrey Ya para ir Más o menos para ir cerrando Todavía no vamos a cerrar Pero esto ya Es muy importante que lo hablemos Jeffrey Un principio que los jóvenes Evaden muchísimo Todos los pastores me dicen Que los jóvenes evaden mucho Un principio básico De nuestra fe cristiana De nuestra práctica cristiana Y de nuestra vida El diezmo Jeffrey Hay muchos jóvenes Que no dieman Jeffrey Porque son jóvenes Trabajan y de todo Y es más oye Hay jóvenes Que saben gastar Tres mil y cuatro mil Vamos a hablar en dólares Para que todo el mundo lo entienda Cincuenta y sesenta dólares Con una novia En una salida Y no saben Dar su diezmo Jeffrey Yo voy a un contexto aquí Dios mío Que es eso Yo en estos días te hablé Yo me levanté estos días Preparando esta predica El Salmo 20 Yo te dije Hola En la casa Mira que Dios me reveló Del Salmo 20 aquí Una revelación poderosa Y si alguien le llama iluminación También lo sabemos Este Yo tengo Yo tengo todo Yo sé por donde que vienen Yo lo conozco Yo lo corto antes Oración pidiendo victoria O la victoria De David Este texto Jehová te oiga En el día del conflicto Y el nombre del Dios De Jacob te defienda Te envía ayuda Desde su santuario Y desde Sion te sostenga Y haga memoria De todas tus ofrendas Y holocaustos Mira aquí Y haga memoria De todas tus ofrendas Dios siempre Peleaba por el pueblo Pero resaltaba mucho Lo que ellos podían dar Finanza Porque esa gente Dios le pidió todo Para el tabernáculo Y ellos dieron todo Había tanta ofrenda Que me dice Dijo deténganse No traigan más Por tú ser joven No significa que No tengas que cumplir Ese principio Así es El principio de dar Es mejor dar que recibir El diezmar Tú gastas en una cinta Para jugar a Playtexion Y para comprar 70 dólares Y para suscribirte Por 12 meses Son como 49 Porque yo lo sé En el Playtexion Plus Sí, yo lo sé Yo lo he vivido Y te duele Te lo da con dolor Ayúdate siendo Pero en estos días Yo compré La K-2020 Y fue que tuve que Pelear con un varón Y fue dos mil Y dos mil ¿Te acuerdas? Y hey Puedo darlo Y no te lo doy Dime ese libro Cuesta 100 dólares Para que tú veas Que te lo doy Sin pensarlo Sin pensarlo Te doy ese Te enseñé Una obra que yo hice Por abajo Porque yo te dije Feli Quiero que Dios me supla Las ventanas Y la puerta De la casa de mami Que voy por esa etapa Voy a hacer Esto Viste que te enseñé Voy a hacer esta obra Si yo doy Ahora Si yo doy Siembro Dios me va a traer Del norte Del sur Sea de donde sea Lo que yo necesito Para la casa de mami Pero tengo que Depojarme de algo La regla bíblica Es que ley de acumulación Cornelio ofrendaba Dios le dijo a Pedro Visita Cornelio Porque ese tipo Sus ofrendas Hicieron memoria Si tú no diema ahora No lo vas a hacer nunca El que en lo poco Es fiel En lo mucho Dios lo pone Así es Si en lo poco que tienes Tú honra a Dios Con lo que Dios te da No obvie eso Realmente tú vas a tener Harina y aceite Para tu casa Porque eso es una siembra Y ayer yo le hablaba De las siete leyes De la cosecha A mi discípulo de Cairo De esas leyes Si la semilla No cae en tierra Y muere Tiene que morir Y podrir Y podrirse La semilla Se tiene que morir Y podrirse Eso es la primera ley La semilla tiene que caer Tú no te puedes enamorar De la semilla Ay que linda La voy a guardar La semilla guardada No produce Tiene que buscar Una buena tierra Sembrar esa semilla Para que vea el fruto Mayormente el fruto Es siempre más grande Que la semilla Que tú siembras Tu cosecha es grande Tiene que empezar ahora Si no lo haces Entonces mañana Te va a lamentar Y va a decir ¿Por qué Dios no me honra? ¿Por qué Dios no me bendice? Porque no sembrate nada Exactamente No ha dado Hay que decir más jóvenes Esa es la idea Hay que decir más Jeffrey Ya para culminar Este video De picante Por edificante Muy edificante Muy importante Para que los jóvenes Aprendan ¿Qué consejos Tú le das A los jóvenes Que están comenzando En el ministerio Y que de alguna forma Se sostienen financieramente En el ministerio Más Obviamente Este tiempo de pandemia Ha creado muchas dificultades Pero de todas formas Como tú dijiste al principio Dios sostiene a su gente Porque es que El principio de Dios No ha cambiado Y la economía del cielo Sigue siendo la misma economía Si tú te mantienes En tu llamado Si tú te mantienes Predicándole a la gente Si tú te mantienes Llevando el mensaje No No di que tú andas De joseador De lunes a lunes Buscando donde Tirar par de críticos Para que te den una ofrenda Sino que tú andas Cumpliendo una asignación divina Llevándole el mensaje A la gente Cambiando gente Formando gente Disipulando gente Dios te va a sostener Dios te va a bendecir Y te va a ayudar Pero ¿Qué consejo? ¿Qué consejo le podríamos dar A estos jóvenes Que están comenzando El ministerio Y de cierta forma Están viendo La generosidad de Dios? Mira Esto va a radical En lo mismo Que empezamos a decir ahorita Si Dios te está dando Tanto a ti Y te está bendiciendo Y te está viniendo finanzas Trata de buscar La manera de invertir eso Porque la Biblia Habla de un día bueno Y un día malo Iglesia T Habla del tiempo bueno Y el tiempo malo Todo tiene su tiempo Pero siempre la Biblia Nos da consejo Del día malo La Biblia siempre te dice El día malo La vida de Jeffrey Se basa en prepararse Para el día malo El día bueno Yo te me como una hamburguesa De búfalo Que está riquísima Y se la recomiendo a todos Pero yo te digo Que el día malo Puede venir Que si te come una hoy Mañana puede Comerte otra Comete un arroz con huevo Sí Y Jeffrey Porque si podía Porque tú no puedes Todos los días decir Yo me estaba sufriendo Para comerme lo que me da mi gana Hay un día Que va a llegar ese día Que tú vas a tener El pote de azúcar vacío Va a tener que moverlo Así con pan Que eso lo hice yo Cuando era niño Eso lo llegué yo a hacer ¿Me entiendes? Pero si tú hoy Recibes una bendición Y dices Vamos a ir a no pasar ¿Cómo se llama el restaurante Este gringo que vino? No sé No conozco el restaurante Yo conozco a Búfalo ¿De qué está hablando a mí? No Búfalo debería de mandarme Algo a mí también Pues si tú mañana vienes Dices que no Que vamos para el cine Y yo No, no Déjale eso a Flor ¿A quién? A Osuna, a Flor A Flor A Flor A Flor y me huele A Flor y me huele Déjale eso a ellos Que tienen para gastar Tú no Tú tienes para invertir Tú tienes para conservar Esa semilla que Dios te dio Para producirla Yo creo Yo creo Jeffrey Que la primera inversión De un joven cristiano Que se dedica al ministerio Más si es la predicación Si es la música Un instrumento musical O un concurso de música O lo que sea Si es la predicación Usted tiene que Su primera inversión Debe ser Comenzar a construir Una pequeña biblioteca Donde usted se nutra De conocimiento Y Aprenda A crear A hacer teología La teología No A nosotros nos enseñaron mal Un concepto de la teología Nos enseñaron que la teología Se aprende La teología no se aprende Tú te puedes aprender Una teología Pero El ser teólogo No es saber teologías El ser teólogo Es crear teología Arrece ahí Arrece ahí Porque la teología Es una práctica Y para eso Tú necesitas ciertas herramientas Tú necesitas ciertos libros Y necesitas cierta Cierta experiencia Que una persona Que se dedica A hablar de Dios Debe de Debe de hacer ese esfuerzo Y tú que te llamas Emilio Tiene que fluir Que estamos buscando Emilio No es el verbiliano Que el soporte Se confundió Una de tus primeras inversiones Tiene que ser No debe ser Que dedique Una chaqueta Otro consejo Otro consejo Muy importante Que los jóvenes Deben de tener Además de invertir En su ministerio Que básicamente Eso es lo que quiero dejar dicho Tú necesitas Invertir en tu ministerio Si tú te piensas En dedicar al ministerio Tú necesitas invertir En el ministerio Parte de los ingresos Que te lleguen Tú necesitas invertir En el ministerio Y sobre todo Jefe Yo creo que es la base Y una de las partes Más importantes De todo crecimiento económico El ahorro Tiene que aprender a ahorrar Tú tienes un testimonio Muy bonito Cuando tú te compraste Tu primera biblia de estudio ¿Tú te acuerdas? Si que yo ahorraba 25 pesos 30 pesos Y cuál te ganas de ahorrar 1100 pesos Para comprarme El primer diccionario De Olman Ilustrado 1100 pesos Que estaba en ese tiempo Ahora Ahora Se meten en una deuda Para comprarse Una chaqueta de Sara Y decir que ellos Están bendecidos Y son del reino Y no estamos en contra de Sara No, pero estamos en contra De ese comportamiento De querer aparentar Esto es reino Eso no es reino Eso no es reino Chaqueta de Sara No es reino El reino que tú tengas En el banco Cuando vengas Esto es reino Eso no es reino Y te voy a decir algo a ti Cuando te invierten El conocimiento El conocimiento invierte En tu bolsillo Así Ok Pero te voy a decir Algo que yo he vivido Todo es vanidad Y todo viene solo Y no estoy en contra De que tú no lo hagas Pero todo viene solo Dame caso Eso viene solo Tienes que pensar en otra cosa Dios te va a dar Depende de tu carácter Si no tienes carácter Eres un desastre Así es señores Es un buen principio Yo espero que eso No se haya escuchado Aquí en el micrófono Si se escuchó en el micrófono Voy a decir ¿Quién fue y de todo? Por una pregunta Eso fue lo que yo creí Sí, eso fue lo que tú creí Pero yo creo que no soy yo Yo te bendiga Randy Dale gracias a Dios Que estos micrófonos Son unidireccionales ¿Qué significa eso? Que nada más chupan ahí Nada más recogí ahí Bendito sea Dios Sí 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 Señores Ahorren Un buen consejo Es ahorrar el 30% De tus ingresos Eso es poderoso Eso es poderoso Y si tienes la oportunidad De ahorrar En una moneda Que no se desvalúe Mucho mejor Muy importante Sí Porque Señores Muchas bendiciones Suscríbase Suscríbase a este canal Aquí abajo está el canal Del profeta Jeffrey Díaz Para que usted se suscriba también Suscríbase Dele like a este video Muy importante Que le de like a este video Coméntenos en la caja de comentarios ¿Cuál fue el minuto favorito suyo? La parte favorita suya de este video La parte que más le edificó Más le gustó Saludos a todos los jóvenes Que están en el super chat En el chat Y a las personas Que nos están apoyando En el super chat Muchas gracias Por su apoyo Esto es picante Pero edificante Y hoy Muy edificante Con Jeffrey Díaz Dios me lo bendiga Barujachin